¿Y quién le preocupa de Valparaíso? De Valparaíso. La delincuencia. Sí. El adulto mayor no puede salir tranquilo ahora a comprarla, nada, porque la delincuencia no está matando. Ahora no, no podemos salir probablemente. ¿Cómo no vamos a querer Valparaíso? Sí, ¿verdad? ¿Cómo no vamos a querer Valparaíso? Yo no me puedo quedar callada, porque han seguido ocurriendo injusticias, han seguido habiendo actos violentos, y con mucha más violencia, después del asesinato de mi esposo, estuvo la muerte del matrimonio Luz. Es verdad, la delincuencia le angustia la vida a demasiados chilenos, que viven con permanente temor, temor a ser robados, asaltados, temor a que sus seres queridos no vuelvan sanos y salvos a sus hogares. Por eso en nuestro futuro gobierno vamos a combatir la delincuencia con una fuerza y un compromiso total y absoluto. Vamos a modernizar nuestras policías para que sean más eficaces en prevenir el delito. Vamos a fortalecer las leyes para castigar mejor a los delincuentes. En nuestro futuro gobierno yo asumiré personalmente la responsabilidad de encabezar esa lucha contra la delincuencia. porque usted y todos los chilenos merecen, necesitan una vida con mayor paz y con mayor seguridad. Yo voto por Sebastián Piñera porque sé que él se preocupa primero de la seguridad de los chilenos. Se vienen tiempos mejores, tenemos que salir de esto. Y don Sebastián sé que nos va a sacar de aquí. Con Piñera aquí se vienen tiempos mejores. El apoyo para nuestro presidente. Es un hombre que cumple. Cumple sus promesas. ¡Dale, dale! Decidimos que íbamos hacer lo humanamente posible. Que íbamos a buscar a nuestros mineros como si fueran nuestros hijos. Recibo su turno. Y lo felicito porque cumplió con su deber. Saliendo el último, como lo hace siempre un buen capitán. ¡Sí! 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 ¡Sí!